En forma unánime, el Consejo Directivo convoca a una medida de acción directa que se transforma en un paro de 24 horas en fecha del 29 de este mes. Esto es ni más ni menos que en reclamo de que se modifique esta aceleración de la decadencia de la economía de nuestros compañeros, de nuestros hogares, para de esta manera encontrar ese punto de reactivación y esa mirada de desarrollo de un país que tenga inclusión para todos los habitantes. La decisión tomada hoy por la Confederación General del Trabajo es la solidaridad con lo que nos está sucediendo en el país. Para nosotros primero está la patria. En este momento no hay sector que se salve de tener problemas. Entonces, en solidaridad con todo lo que le sucede individualmente a cada gremio es con el país. No tiene nada que ver la división que puede haber en el movimiento obrero, no tiene absolutamente nada que ver lo político, tiene que ver exclusivamente por lo que nos pasa a todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.